Estamos acá desde el hall de la Sala Bafferreira, una sala preciosa que tenemos en Montevideo, que 16, 17 y 18 va a ser un lugar para venir a disfrutar del flamenco y el candombe, esta fusión de estas artes, de la mano de Tatiana Tomé justamente, que juntó, que hizo un espectáculo, esta autogestión de esta artista, y que bueno, lo llevó adelante ya y se reestrena nuevamente. Tatiana, gracias por este ratito y contaros un poco, bueno, sobre este espectáculo. Bueno, Yovanka y Leisa es una obra de danza-teatro que fusiona el flamenco y el candombe, es la historia de dos mujeres, una que viene de la cultura gitana y otra que llega desde África y se encuentra en Montevideo en un tiempo X, o sea, son dos mujeres de dos épocas distintas que se encuentran en un tiempo X en Montevideo. Bueno, que además eso, bueno, dos mujeres, cada una del flamenco, una con el candombe, pero que han atravesado algunas cosas que tienen puntos de contacto, ¿verdad? Sí, las historias de los pueblos de las dos son pueblos que han sido marginados, entonces desde esos lugares es que ellas dos se encuentran y logran liberarse, se liberan a través de la danza y a través de esos puntos de contacto de sus historias de vida, digamos. Claro, que está buenísimo poder ver eso, que además rápidamente uno quizás no asocia, ¿no? Pero de eso se trata también y ver dos mujeres, todo lo que han atravesado, lo que las hizo llegar hasta acá y, bueno, cómo salir adelante también, porque habla de eso, ¿no? Exactamente, es una mujer que está en situación de trata de personas y otra mujer que está siendo esclavizada, entonces a través de ahí es que se arma como toda la historia y que ya no se encuentran, empatizan, quieren liberarse, no pueden, no pueden, hasta que por fin logra liberarse y la danza es un punto de contacto de la liberación de las dos. Entonces es una historia que representa a cualquier mujer en cualquier época, por eso es que no quisimos sesgar el tiempo, porque puede pasar ahora como pudo pasar hace miles de años. Tal cual y además también ahí aparece el arte, la danza, como vía de escape, ¿no? También para estas mujeres, que de eso se trata. Y cómo es, en tu vida apareció el flamenco hace ya un tiempo, y luego el candome, ¿cómo fue que descubriste y llegaste a decir, bueno, con estas dos puedo hacer algo, puedo lograr un espectáculo? Bueno, sí, en realidad no tengo familia de España, andaluza, nada. Un día estaba sentada y no sé cómo fue, mágicamente, que dije, quiero empezar a bailar flamenco, ya hace como 15 años más o menos. Y después también de grande, porque fueron dos disciplinas que empecé más de grande, que me mudé a Palermo y empecé a estar en contacto con todo lo que tiene que ver con el candombe. Y bueno, me fui acercando y son dos danzas que están en mi vida. Entonces, bueno, el por qué estaban en mi vida y de ahí surge como la historia. ¿Por qué? ¿Qué puntos en contacto? Bueno, sí que son danzas que van muy a tierra, bueno, pero ¿qué hay atrás? ¿Y qué es lo que yo puedo, quiero contar, quiero denunciar, quiero decir? Además, este espectáculo lo hablábamos antes de arrancar la nota. Bueno, tú tenías la idea de hacer, en su momento se viene la pandemia. Y la pandemia, en tu caso, sirvió como para activar ahí, ¿no? Decir, bueno, voy a usar este tiempo para desarrollar esto. Exactamente, sí, yo siempre cuento que hablé con una persona que me ayudó como a bajar las ideas. Y llegó la pandemia y dije, bueno, los papeles, ahora que estamos encerrados. Y fue en ese momento, en marzo de 2020, después nos presentó un llamado para salas. Y bueno, quedó seleccionado. Y por eso le hicimos el año pasado en diciembre y ahora la estamos reestrenando. Muy bueno, que además hay cinco músicos en escena, son dos actrices que están, que dialogan. Así que está bueno, es una muy buena apuesta. Contanos cómo es. Bueno, sí, está Ángela Alves, por un lado, estoy yo. Está Gonzalo Franco, en Guitarra y Voz. Mauro Clavijo, en Percusión. Diego Azambulla, Manuel Villagrán y Alejandro Foco, en los tambores. O sea, que la música es en vivo. Y bueno, tuvimos que trabajar todos, como en compaginar. O sea, el cuento mutó en un guión y eso lo fuimos, se fue creando porque pasaron otras personas antes y todas las personas fueron como dejando algo, aportando. Sí, yo siempre decía, o sea, si se conserva el espíritu de la obra, todo lo que sea bienvenido, que se dialogue y que veamos cómo, porque de hecho el cuento se transformó bastante. Bueno, eso está buenísimo, ¿no? Creo que de eso se trata, que el espectáculo lo van armando también entre todos. Hay algo muy colectivo ahí que es lindo. Bueno, recordemos las fechas, esto va a estar pasando acá en Lava Ferreira, 16, 17, 18. Es de viernes a domingo. ¿Qué horarios hay donde la gente puede conseguir sus entradas? Bien, viernes 16, sábado 17 a las 21 horas, el domingo 18 a las 19. Y las entradas se pueden sacar por Picantel o Red de Cobranza o en boletería de la sala. Excelente, Tatiana. Me parece que está buenísima esta propuesta donde se fusiona el candome con el flamenco. Tatiana se animó, salió adelante, hizo su propio espectáculo, que es la autogestión y el armar algo en todos lados, ¿no? Sobre todo en nuestro país pasa, pero esto pasa en todas partes. Es complejo, es difícil, pero falta ahora que acompañe el público también. Exactamente, sí, sí, lleva, es muy lindo, pero lleva un trabajo interesante. Bueno, porque es así, es meter y remar y remar, pero bueno, tiene buenos resultados, así que ha venido a disfrutar. Y está buenísimo también si hay alguien del otro lado que quiera bailar flamenco. Acá en nuestro país están pasando cosas, hay donde ir, donde estudiar. Sí, hay muchas escuelas y hay muchas movidas flamencas y muchos maestros que son muy buenos. Yo creo que ha crecido un montón. Y también todo el tema del flamenco vinculado con obras o espectáculos, o sea, eso está creciendo y está buenísimo. Está buenísimo, pero también es parte de nuestras raíces de alguna manera, ¿no? Hay mucha gente que viene de España, así que bueno, de eso se trata también. Acercarse entonces a la Vaz Ferreira. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Por favor, la invitación queda hecha 16, 17 y 18 de septiembre. Se pueden acercar acá a disfrutar de este espectáculo de flamenco y candombe.